Nivel 16, casi 17 Terminalo a ver si va a pasar algo porque lo haga un día después Puto farme No tío, es que Que después te cansas muy rápido, si lo haces tan rápido Pero, ¿sabe por qué me gusta farmear el nivel 20? O sea, no me farmeo el rol entero Yo del cazarrecompensas no lo he terminado, por ejemplo ¿Sabes? Sí Yo me subo al nivel 20 para tener el personaje fuerte ¿Sabes? Y luego me lo voy completando poco a poco ¿Sabes? Sí O sea, no es un... ¡Wow! Voy a llegar al nivel 20 y no lo voy a volver a utilizar en mi vida Porque, por ejemplo, el... El coleccionista Me estoy haciendo poquito a poco todas las colecciones Y no las estoy vendiendo, sino que las dejo ahí Yo Para tener la colección Como bien dice su rol Y aquí, pues, al final haré eso De repente, cuando te llegue al nivel 20 Estaré como una o dos semanas sin tocar lo que es el rol Estaré full cazarrecompensas para hacerme todos los... Los estos A ver Sí Porque... Hijo de puta el oso Bueno Porque tengo putas ganas de ver los... Los... Las recompensas que todavía no he visto Que hay muchas Es lo que más perece a mi edad, también te digo Y también así puedo volver a algo recon Y más Sí, vamos Seguir... Seguir pa'lante Seguir a lo mío En general ¿Qué pasa? Me voy a cambiar de sesión Nada, es que tengo unos pesados aquí Me voy a cambiar de sesión Yo, mientras estaba encendiendo el aire Creo que me han matado como 3 o 4 veces, ¿eh? Deje... Se nota que no es igual que antes, tío No, no, a ver La gente está más tranquila Como con el tema de los roles La gente está mucho más tranquila Pero porque pueden hacer cosas Ay, Dios mío Presenta cargo Ah, toma por culo Sabe, es que la gente puede hacer cosas En el modo libre, ahora Antes no Claro Antes que te volvías a cazar Entonces vos matabas Antes, o matabas O cazabas Y eras matado Y era el resumen Nunca mejor dicho En ese momento El cazador era el cazado, ¿sabes? En cualquier modo No puedo permitirme Me dar dos trabajos A ver Que era un poco Como decir Pero que estoy cazando Tranquilamente Y el otro Sí, sí Pero yo te estoy cazando A ti Igual como cuando estábamos pescando Y de repente venía uno Pasaba de largo Le daba una petadura ahí de cabeza Que tuvimos ahí ocho tíos ahí pescando Se daba media vuelta Y era como Te vas a cagar Te vas a cagar No, 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 no Son ocho Y yo soy uno Pero da igual De repente se acercaba Y claro Estaba yo apuntando Con el frecuotrador A la Pa' tu puta casa Y ahora cuidado, eh Cuidado que tengo el Juan Carlos Cuidado Que he matado un tiro en el pie No se me vaya a cruzar un cable Y cuidado, eh Que hago Elefante pa' tu casa Estaría bien ver la distancia Hombre, a ver Supuestamente un fusil pa' elefantes O sea No va a ser a dos metros Hombre Tiene sentido, sí Pero Como a más de dos metros Escúchame Como a dos metros No haga daño Tenemos un problema, eh Precisamente por eso Porque como es un arma Que debería de dispararse Desde lejos A ver cuánto es la distancia máxima Porque a lo mejor Si imagínate Es súper Sabes, exagerada Y O sea O sea O sea O lo que sea Te mete un chuflazo en la cabeza Hombre Pues yo no he querido Meterme a PPP Pero lo más probable Es que la estén utilizando Pues sí Porque Hostia Es súper precisa, eh O sea Apunta rapidísimo A ver Es más A mi parecer Está muy cheto El cómo apunta Voy a ir Aquí Voy a coger esto Y una vez que Que termine esto Te ayudo A ganar un cojón y medio De oro Y de pasta Cuando tú termines eso Ya tendré yo Los kits de oro Es que ¿Sabes por qué no Me lo quiero terminar? También Porque ya he comprobado Qué pasa cuando Matas animales Y no No quiero que me pase Como esta tarde La tipa Se pica contigo Te droga Y hasta Una temporada No puedes hacer nada Y petó ¿Sabes? Y petó Sí Y tampoco Porque es como Hola Quiero hacer el rol ¿Me dejas? Y la tipa No quiero ni verte Literal, eh Te dice eso No quiero ni verte Y tú a los Pepe Tampoco ha sido Tan malo Supuestamente Estoy siguiendo Un rastro Coño ¿Y estos cadáveres? Pero si he pasado Tres veces por aquí Y no había ningún Yo me he quedado Flipado Antes De repente Ve a un lobo Que le han tirado Una flecha Y se muere Vamos, no se muere Estaba ahí agonizado Pero no sé Quien le ha tirado Una flecha No había ningún jugador Al la ni nada Hay cazadores furtivos NPCs Quiero decir Pero yo no he visto Ni NPC ni nada No, no Se esconden, eh Escúchame Se esconde bien, eh ¿Sí? Sí, sí, sí Y si le Es que antes De Cuando Empecé a jugar Esto Lo hice, tío Y Si intentas robarle la presa Te lanzo una tira Pues Yo no sé Si se le habrá cazado Pero Yo fui Me quedé ahí un rato Viendo a ver qué coño le he pasado Cuando veo la flecha Y tal Lo estás bien Aló Estás bien Claro Claro Es que de repente Ve a un lobo Correr A toda hostia Y de repente morir Bueno, morir Caer al suelo Lo que no entiendo Saco el cuchillo Y no puedo Sacrificarlo, ¿sabes? Le tengo que pegar un tiro a la fuerza Eso no me gusta, tío Eso está en Naturista Yo puedo Matarla así A ver Yo ya puedo matarla así Pero qué tontería es eso Porque tengas un rol Ya puedes matar a un animal Con un cuchillo No, porque Si no la tienes No, escúchame Porque supuestamente el rol Vale Es como súper Family friendly Con los animales Y el hacer eso Es la muerte piadosa O sea Apiadearse del animal Supuestamente Nuestro personaje Es un hijo de puta Hostia Pero Yo que sé Tú puedes ser un hijo de puta Pero tienes un honor Que Bueno Entonces tan hijo de puta No eres A ver Por un momento Pensaba que En esa época Por un momento Por un momento Pensaba que me decían Mira a Hitler Te lo juro Por un momento He dicho Mira como me saqué a Hitler Ahora me descojono Mira Mira a Mussolini, tío Bueno, vale Te lo permito Es como Has dicho lo mismo Pero Pero menos Es como No es nazi Es fascista Y tú Bueno, vale Te lo compro Eso Eso es como Como una persona Que conocí Sabes Que me dijo No, tío Pero yo Yo no soy nazi Yo soy fascista Y yo Yo bueno, vale A ver A ver Puedes ser fascista Y no No Tener las Ideales De un nazi Si no, no, no Ya Pero es que me hizo gracia Pero si Que no me dijo Como si fuera Todo lo contrario Si, si Es que me hizo gracia Porque digo Si supiese este tío Que en la mitad De cosas De los nazis Y del fascismo Viene del mismo sitio Porque se copiaron Entre ellos Es que prácticamente Es de lo mismo Pero bueno No, es que No me acuerdo Quien era Pero literalmente No sé si El manuscrito nazi O el manuscrito Fascista Se copiaba Uno de los dos Se copiaba del otro No me acuerdo Cual Si Tampoco me la quiero Y según De que época Hablamos Puede considerarse No puede Por el que Considerarse algo malo Si Si No, no, no La verdad es que Es que no me acuerdo Quien lo copió Pero me alegra Que se copiasen Porque eran mucho Más radicales En cierto modo Es que No me acuerdo Cual es Creo que es El nazi Al fascista ¿Sabes? Porque el nazismo Se creó después Pero Pero no lo sé No lo tengo yo Muy claro No me acuerdo No lo sé Pero Yo sé Por ejemplo Que antes De él Rusia Ya estaba Sufriendo Un fascismo O sea El fascismo Bueno Lleva muchísimo Antes De él Si No, no, no Ya ¿Sabes? O sea Que Es como Que ha habido Muchos casos Y muchos sitios Había su trama ¿Sabes? En plan La serie Tenía distintos episodios Distinta temporada Lo gracioso Es que a lo mejor En un sitio El fascismo Era más agresivo Que otro Luego Luego me hacía gracia ¿Vale? Porque A ver Yo tengo amigos De todos los palos ¿Vale? Pero de todos De todos Sí Y Yo Una conversación Que nunca me olvidaré ¿Vale? Es entre un amigo mío Que eres Facha de cojones Y un amigo mío Que es Comunista de cojones Me acaba Me acaba de desaparecer En toda la puta cara La Vale, ha vuelto Nada, olvida Bueno Muy buena amistad Era 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 un No, eran amigos míos En común Entre ellos no se aguantan Ah, vale, vale Normal ¿Vale? Y la cosa La cosa La cosa es que Claro A ver Había una quedada Conjunta Y entonces Fueron los dos Sí Yo Así Escuchando A la plebe Como digo yo Todo entremedio ¿No? Sí, sí Yo Yo en mitad A ver Soy amigo de los dos Hago chistes Anticomunistas Y chistes Antifascistas Aquí Puedo Puedo hablar De purgar a gente Y al mismo tiempo De exterminar Puedo hablar De jabones de judíos Y De Prensa libre Puedo hablar De todo Y de nada Me gusta Bueno La cosa es que Empezaron a hablar Y lo peor de todo A ver No sé si Has estudiado Lo suficiente Del fascismo Y del comunismo Como para saber Que es lo mismo Por lo que yo estudié Sí y no A ver Es lo mismo Perdón Voy a matizar Mis palabras Me refiero En el sentido Mentalidad De Mentalidad colmena Sí Me refiero a eso O sea Yo sé que Por ejemplo El comunismo Es más Que eres de fuera Hijo de la gran puta Que eres de fuera Una polla Para ti Yo me quedo con lo mío Porque lo mío es nuestro Toma por culo Ya está Fin Comunismo 2.0 Ya está Fin Chapo Y el fascismo Es como España Yo sé que estás En mitad De una guerra Yo sé que estás En mitad De una guerra ¿Qué te parece Que te parece que si tú Ganas la guerra Nos vamos pagando Mutuamente Y hacemos distintos Comercios A cambio Yo te doy La nueva tecnología Nuestros nuevos aviones Con nuestros mejores pilotos A un precio Súper asequible Y esto para nada Tiene ninguna segunda Cosa Como por ejemplo Que cuando ganas la guerra Vas a estar 15 años Pagándome Y matando A toda tu población Pero eso a ti Te va a dar igual Porque tú vas a tener dinero O sea que ¿Qué te parece? Hostia Pues es verdad Buah El caso de Coca-Cola Es distinto El caso de Coca-Cola Es más gracioso todavía El caso de Coca-Cola Es decir Un año Voy a decir Que todo lo Homosexual Es la hostia Y de repente Llega el 42 Heil Hitler ¿Qué te queda como Perdona? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me perdió? ¿Qué parte del capítulo Me perdió Cuando de repente Dice Que el nazismo Es lo mejor? ¿Qué es lo siguiente? Ole, ole Toro, toro Paella, paella Arriba España Yo que sé Ya que estamos Es maravilloso Es maravilloso Porque A ver No juzgo Tampoco No juzgo A Coca-Cola Porque dinero Dinero es dinero ¿Sabes? Ahora Es misterioso Es misterioso Es verdad ¿Qué quieres que te diga? Pero Yo me Me quiero morir De otras cosas No de eso Ya que lo consumo Por lo menos Que lo consuma bien No que encima Me lo dosifique Es que Es super gracioso ¿Vale? Porque el caso Coca-Cola Es como Somos super anticomunistas Porque el comunismo Está en nuestra contra Por ser una multinacional Super tocha Pero los nazis Nos quieren Y los fascistas También Más o menos A ver Quitando que ahora Todas las empresas En plan Fábricas de Coca-Cola Y tal Ahora son Talleres de estos De creación De munición Y demás Y quitando eso Nos quieren ¿Vale? Vale ¿Qué tal Si le hacemos Promoción En sus países Lógicamente No me imagino A Coca-Cola En Estados Unidos Porque eso es otra Hay que tener en cuenta Que Coca-Cola Coca-Cola Era Una Una Empresa Que Ojo En Estados Unidos Daba lo suyo Y de repente Que se pongan A favor de los nazis Es gracioso Cuanto menos A Capitán América No le gustó Esa noticia No verdad Y recordemos Es que es muy gracioso Porque ahora Por ejemplo He visto En bien su día Un anuncio Del este De Capitán América Bebiéndose Una Coca-Cola Y digo El Capitán América Del principio El original El original El original Se está rajando Las venas Se está rajando Las venas Con un esmástica Encima Y es que Es gracioso ¿Y por qué es gracioso? Porque si no te enfadas Y a mí no me gusta Enfadarme por política Ni por ideología Es una cosa Que ojo He pecado de ello Yo también de pequeño ¿Vale? Es que estos putos fachos Pero luego te das cuenta Que a ver Cada uno Tiene un punto de vista Que coño Ensolado es su familia ¿Sabes? Al igual que A mi familia Gran mayoría Ha terminado Un paredón Mucha gente Que no ha terminado así Que han sido cargos Muy grandes Del ejército Sublevado Y la ha ido De putísima madre Sí ¿Vale? Y hasta cierto punto Lo entiendo Que a veces Pues digan No, es que A ver Mi familia Mira Y encima En la república Mira cómo funcionaba Y a lo mejor En la república Pues su familia Estaban de cargos menores Porque eso es otra En los cargos En la guerra Empezaron a ascender Que flipen Y claro Contra más ascender Más cobras ¿Sabes? Y necesitan más mandos Pero un puto tubo Así que claro El bando sublevado Era como Buah Tú vas a ser Comandante general Pero tengo 17 Comandante general De la legión Tú con astray Que luego Esa es otra El astray ¿Sabes? Un manco Cojo Sin ojo Es que eso Hoy día Es carne de chiste Ya ves Menos mal Que ese hombre ¿La palmo? Menos mal Bueno Lo primero Es que si Seguiese vivo Sería un poco Momia Porque Creo recordar Que era mayor Que Paquito ¿Sabes? Y Paquito Es que tú Imagínate que Él hace lo mismo Que a este Me daría hasta pena ¿Sabes? Si en la foto De Franco He hecho mierda Con un montón De tubos Y ya te da Cosa Y dices Eres un hijo De puta Pero eres un hijo De puta Que ahora mismo Me está dando Mucha pena Aló tío Dejadlo morir Ya Dejadlo morir Que yo que soy republicano Me está dando Otra cosa Luego espérate Que cuando murió Casi le meten cargos Al médico ¿Sabes? Es que lo ha dejado morir Y yo en plan Si lo ha dejado morir Es un héroe Pero no pa' España Pa' Franco Es que me cago en la puta Tú imagínate a las traes ¿Sabes? Un manco Bueno Al menos Tiene menos parte del cuerpo Que correr sangre Hay que mirar lo positivo ¿No? Con tanto tubo Pues tampoco necesita tanto Necesitas como 100 menos Pero yo que sé Que la historia me hace gracia La gente intenta Muchas veces Que se piquen Y luego Cuando ha hablado Un fascista Y un comunista Se dan cuenta Que tienen la misma idea Solo que Uno es más Es curioso De hecho Porque el comunista Se da cuenta Que el fascista Es más De tirar pa' fuera Y el comunismo Es más De tirar pa' dentro Cuando Cuando El fascista Se cree que es al revés Y el comunista Se cree que es al revés Y una Luego se dan cuenta De que no Y dicen Vale Somos gilipollas Y entonces El fascista Se convierte En liberal Y el comunista En socialista Muy buena reflexión Y dices ¿Has cambiado algo Realmente? Y si y no Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque a ver La persona liberal No es otra persona Que realmente dice No tengo muy claro Lo que tengo yo En mente No lo tengo muy claro Yo solo sé Que me gusta Un poquito social Y mucho fuera Mucho fuera Me gusta el dinero ¿Para qué engañarnos? A todo el mundo Nos gusta el dinero ¿No? Sí A todo el mundo Nos gusta el dinero Pero a mí más No sabes cómo lo hagan Pero a mí más Cómo lo consigas Exacto Vaya puta mierda De barbin Tío No mata de un tiro En la cabeza Sí ¿Qué coño? Un lobo No lo mata de un tiro Ah, claro A un lobo no, cabrón ¿Y qué mato de un tiro? A una ardilla Sí Coño Que el va A ver, cabrón Yo te dije Solo mato Con lo que tenía ya Yo te dije ¿Eh? No, que iba a decir Que ha costado 70 dólares Tampoco 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 El barbin Al final te Te dejo la La carroza Esta de caza En plan Venga Farmea Farmea No sé Lo que necesito Un arma mejor Que mato un tiro El cerrojo Este ¿Cuánto costaba? El que a mí me gusta El El de cerrojo No me acuerdo El tío Hostia Pero ese necesitaba Mucho nivel Yo creo Mejora el printfile Mejora el printfile Mejora el printfile Mejora el printfile Necesito un arma mejor Yo siempre prefiero El printfile Tío ¿Qué es eso otra? La gente también Tiene mucha falta De información En plan de Historia Y demás Muchas veces Pues eligen Su Su ideología Y su pensamiento Político Y todo Por Por lo que le dicen No por lo que ve O estudia Sino por lo que le dicen Sí En plan Buah Pues es que Franco Hizo mucho pantano Hizo mucho pantano Y de esos pantanos Tú estás viviendo Te joder Pues si supiese que Posiblemente En ese pantano Está su bisabuelo Y el primo El bisabuelo Los hermanos Del bisabuelo Pero se hizo Mucha pantana No pero es que Esa hermosa cruz Que Como era Que la hizo En perdón Para perdonar Ambos bandos Y quien la construyó Supongo que Obreros Franquistas Y republicanos Sí Sí Claro No eran los presos Políticos Ni los presos De la guerra Ni muchas De esas fosas Se llenaron Justamente Con la gente Que hizo Esa cruz Fue de Perzón Hombre Claro que sí Si Paquito Pensaba En todo el español En todo el español Que alzas El brazo Claro Y el que no Que hacía Yo que sé Hacían unas Especies de fallas Yo que sé De repente Sonaba Y ya está Se le volvía A ver el pelo Pero Ya no tocaba Para los huevos Historia de España Tío Triste Con Más Más bajos Que altos La verdad Y realmente Todo Porque un tío Dijo Es que se están Apoderando Los comunistas Cuando el PC Era el partido Menos Representativo Pero bueno También un tío Que no tenía Ni puta idea De nada Y el mismo Aztray Era El cabecillo Bueno El Aztray Y distintos Generales El franco Era un Come mierda Era un Come mierda De tres Para De cojones Que lo Endiñaron Ahí En plan Tú Tira Si le meten Un tiro A alguien Que sea A ti Si hay Intentos De asesinato Que sea Este El que Menos Vale Y ya Está Y en todo Este puto Tiempo Estoy buscando Un puma Y creo Que lo Creo que Lo he Contrado Madre La que está cayendo ¿Qué pasa? La que está cayendo Aquí ¿Dónde? En A ver Te voy a decir Exactamente Tío Y Y Para tardar Más En 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 San Luis River El río Sí Ahí arriba Joder La punta Está cayendo Una que vamos Ah Por cierto Cazar en Cazar en El En la nieve En la hostia Hace tiempo Que no voy No sé si habrá cambiado Mola muchísimo ¿Te acuerdas Que antes no habían animales? Sí Pues ahora sí Pero de nieve Claro Hay ¿Cómo se llama esto? Tío ¿Alces? Unso polar A ver Los orsos polares Normalmente Están en los polos Coño Pero Puede haber uno En la nieve ¿No? Le pillo un poco lejos Del polo Un poco lejos Del polo Yo lo siento Yo lo siento Pero le pillo un poco lejos Pero le pillo un poco lejos No pero sí Pero Sí que hay En plan Alces Cosas grandes ¿Sabes? Sí Y en cantidad Que es lo importante Eso está bien No